este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo y hoy esta gente tiene la casa llena de escaleras y no quitan nada col que vamos a coger escopeta le ganamos el techo si le metemos cooldown que vengan estos con pepos te parece si venís conmigo te doy un lanzadronada con bala venga yo no me llevo semis bueno si me lo vea ostia os podéis dedicar vosotros de una cosa por favor a pillar 4 o 5 barriles de los caminos de petróleo ya estoy pillando por donde ha entrado bro ahhh nooo casi casi lo mato tío jajaja efe esta complicado tan activo luteate la escopeta y que no te lo he ahhh casi la cojo que susto vamos me traigo un globo o algo lo que sea porque si no para ir a reciclar comprar lo u si tenemos helicóptero si tenemos helicóptero ah que tenemos mini vale 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 cambio me voy a reciclar me voy a reciclar se lo robé se lo robó al vecino este si si pues vamos reciclar oye pero tenemos lo u para ir a la ruina no nada el mini no tiene nada 57 encima y a me sobra compañero he matado un oso por ahí tiene que haber grasa animal core tenes 700 scrap bajo la guerra no puede ser renzo eh me llevo 6 scrap tambien no había comprado un mini tambien no no mini no bro full logre y tela que no tenemos nada tengo muchos compos bro necesitamos otro mini y el retail bueno tambien amigo mini te tiro el logre y tela ah vale vamos a ganar billete compañero vamos a ganar billete a la ruletica vamos vamos din 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 que numero suena 20 que ha salido el mágico 3 esto al in al 1 y al 5 se viene se viene billete error al cargar la pagina tío bueno bueno it's ok it's ok 30 30 30 y bum y 1 o 3 chavales amarillo o verde tu que dices neiland eh que has dicho amarillo o verde amarillo al 1 al 1 venga pues 1 vamos chavales nos hacemos de oro oh el 1 es que no falla no falla vale compañero 1 o 3 yo tu tu eros que tienes mucha suerte han salido 2 a 1 y acerta los 2 3 3 3 venga va oh por 5 ostia pero si he perdido mas que he ganado buah pero esta el nike bro bro no muere ah pero no muere no entiendo no muere no muere bro no lo entiendo muerto muerto y el arma y el arma en las escaleras no lootea y andate creo porque bueno me estan subiendo ya me ha tirado un pepo que rat escuchame neiland coge el mini y iros los dos a la casa esa de la isla pero como con que logre ir ostia es verdad oye se ha caído el server si se lo he o vaca eh como estuviese tratando pepo o algo me rio he perdido pepo he perdido pepo eh claro mamá joder vale pues yo he perdido escuchame he perdido pepo eh estaba haciendo 12 y me han salido 4 yo he perdido toda la ropa pues yo he perdido pepo bro todos los kits de costura todo he perdido hazme caso que por lo menos 7 o 8 pepo he perdido eh ya eran mesas a ver si están pero si si he perdido he perdido eso no te lo devuelven bro pues mira vamos a coger los pepos que tenemos y vamos a ir a zoom raideo que que nos levantemos algo no ves a mirar la casa ah pero tenemos 0 low para ir a mirar la casa esa ahora no pues me voy a pillar barriles al agua que ahí salen bastantes rojos voy con 11 low y te espero no que me he tirado en medio el agua no te rayes bro iro a la casa esa los dos o uno, iro a uno a la casa esa que decís lo de los roleplayers me voy yo voy yo estoy de camino ya iro a loco si vamos que nos están pues vamos directamente con los pepillos que tenemos y a ver que sale mamá bro ni un barril en todo el camino me he encontrado bueno mientras llego a casa me puedo hacer 3 o 4 jeringas o 30 o 40 de lobo para ir a raideo con el mini 45 de lobo hay aquí vamonos todos juntos de una para ir a raidea eso es a la derecha eh a la derecha? si aquí la de la caseta no? si la de roleplayers abre triple hit que no me vea los pepos como se llama? hb vivan ese lo he matado hoy ese lo he matado hoy con ballesta y el llevaba a tommy es malisimo y ese llevaba solo sulfuro antes estos tienen una quitaros que voy toma va tirando explosivas estos tienen chicha yo creo se ha dejado la punta del tacho buena 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 sigue 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 la ha matado sigue 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 muy buena muerto toma esta abierto eh dale 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 quítate 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 toma entra 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 limpia limpia ahí rompe rompe el armario quítate 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 no carga explosiva cubrir la puerta eh 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 me ha pillado recargando el armario no tiene code? vale tiene el saco por fuera eh cuidado me ha pillado recargando tío nada tranquilo rompe el saco rompe el saco madre ya esta quinientos de low chaval que buena visión de rayo tengo dame jaringa loco me estoy haciendo ya voy a poner puerta eh el mini el mini toma ponelo en la puerta toma low ponelo en la puerta por si alguien levanta vuelo metelo en la boca una caja entera de metal una de piedra y sulfuro estos estaban farmando solo sulfuro esto es una casa farming eh le voy a meter al pepo quítate hostia la mesa del 3 hay que quitarla no tienen pa' poner armario bro no no he visto están abriendo puertas he sido yo he sido yo vale 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 te cubro una puerta arriba eh ufff como peto yo aquí sin matarme quítate que yo a lo mejor te mato quítate vete pa'l fondo y si le metes al suelo de chamba y acepta hay que petar ahí arriba eh ahora tengo explosivas aún eh tengo 33 frankie ooooh 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 el azufre el azufre echátela encima vamonos vamonos ooooh ooooh piña piña ¿lo llevas tu? si llevo todo el inventario de lleno de azufre vale vale 250 de petróleo azufre hehehehe ehehehe hq 500 de low hahehehe es verdad tu pero entrar uno va a cubrir la puerta arriba eh si 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 toma Gripearla, gripearla Meteros dentro y empezad a poner puertas ¿La gripeaste? Cubrime, cubrime que arranqueleli Cubrime que arranqueleli Si es que yo sabía que los rollerblayers Iban a ir super farmeados Pones puertas, pones puertas y vigilar la puerta que falta Eh, grifeado con madera la suya No, 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 que la vamos a petar ahora Vigilarla, pero pones puertas fuera, puertas dobles Ponesla Arriba está full horno Tres, cuatro cajas de metal, eh Tres, tres cajas de metal Bro, pero ¿por qué no hacen viajes, tío? Que esos lo hacen por la noche, te lo he dicho Que esos tíos lo hacen por la noche Es que te acuerdas de los viajes que dieron una barbaridad Que ayer dieron, ayer dieron Salta, bro, salta Bro, no le... Mira, mira los hornos arriba Vienen preparados con lanzaquitos Otro más, dos más, dos más fuera Uno muerto Cuida detrás, con escopeta ¿Han matado el otro? Sí Vale Han venido cuatro Con lanzaquitos Muy fresco ¿Dónde está el Kiko? Cogerle los Kikos, eh Quitaros de ahí, que va Uh Tengo que quitar la puerta, eh Espera, director No asome Deja quedarme afuera Bueno, tira, tira, tira No asome Tiro de explosivas, tiro de explosivas, eh Vale, espérate, ponerme un horno Mira, escalerita Metal, metal, azufre y azufre Uh Aquí hay que grifear, ¿no? Claro, grifeas aquí y ya no tienen entrada Mamá suga, qué felicidad me da a mí esto Deja la base para que no farme Una Dos Tres Tres de... Cuatro de metal Cuatro, te lo he dicho Cuatro Cuatro de metal Madre Uh, madalow grade Un regalito Uh, y ha chupado Y madera Que rico Mamá suga, tío Voy a grifear arriba, eh Se la ha llevado este Dale, tres Para vender del tiro No sé si me la ha llevado, no Yo me he vuelto loco ahí cargando A la mierda, me da Es que no sé si son los que me han matado I don't know Pero cuántas escopetas tienen aquí, tú Hay uno que se llama Padsword Yo diría que se llaman Primo 1 y Primo 2 Mira, uno con nombre ruso O sea, ayer no había uno con nombre ruso Espérate que vaciamos esto Y vamos a por el 2x2, eh Sí ¿Estáis cubriendo fuera? Sí Vale, pues vamos a llenarnos que nos vamos ¿Sabéis quiénes son? Yo ya estoy full lleno Me ha llenado yo Eros ¿Qué? Son los del submarino Se llama Pinelli Ah, son los que nos ha matado El que estaba silbando, ¿no? Con la paz Sí, sí, el que nos silbaba, ¿no? La rata es cloaca Cubrirnos, ¿eh? ¿Cómo iban a quemar todos esos hornos, chicos? Nada, Prodi Van quemando poquito a poco Y se van haciendo su casa de farmeo mejor Pero esos realmente Esos tienen una base Y están ahí para farmear Esos vivirán seguro en el desierto Si la parte de arriba No es que tienen portagalaje Para meter delito Claro, esos viven en el desierto seguro Y se han hecho su casita de farmeo Guardar tanto en tu casa de farmeo, tío Si tenemos ahora Una cantidad de metal Nosotros que no queremos para nada Hombre, para nada tampoco Que la casa pide Pero pide 20k al día, tío Eso es 20k y eso es una caja Menos de una caja Llevamos cuatro cajas, bro Bueno, pues Para que vengan aquí a robarnos Para que venga el Colc Y se haga armas Para todo el huipe Podemos mejor hasta la torre de metalito, ¿sabes? Claro Escúchame, ahora no hacemos torres alrededor Y la llenamos de armas Va, voy a dejar los pepos aquí Y ahora lo cojo primero Vamos a moverlo todo, ¿no? Necesitas jeringa Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo De mil cinco Voy a matar la torre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!